Aquí tenemos al rey el ganado Hoy vino con el sombrero Hoy me dijo que se iba a poner el sombrero de cowboy Lo que le hace falta es nada más que el caballo rocillo Dos pistolas, una a cada lado Aunque él tiene un rifle largo, mira, él tiene un cañón largo que está encendido Si, si, si Aquí recogimos guayaba Guayaba criolla Guayaba injerto Y la cubeta de café Ya la semana que viene recogimos Platanito burro y platanito fruta ¿Dónde está la cubeta? Mira la cubeta Ya da la cajita de zapatos que yo y Carlos me decían Y aquí tenemos el otro gerente Está madurando poco a poco, todavía para el mes que viene Cuando él debe madurar más Más para diciembre Y en enero es cuando se va a estar recogiendo Él empieza a madurar Esto es el granito que está salteando Granito que está salteando Como aquí así, mira, uno que se ve por aquí Granito salteo Mira, esta mata aquí tiene dos o tres Mira, esta mata aquí tiene dos o tres Pero todavía, todavía este café demora un mes y algo Para madurar en abundancia Para decir, vamos a recoger café ahora Aquí hoy hice un margullo de una matica Preparé un margullo aquí, lo hice nuevo Para ir sacando mamas nuevas para trasplantar A ver, mire Aquí en las maticas se ve un granito por aquí Otro por allá Un disparé Hay mani que se montó con nosotros Y me estaba esperando por la mañana Yo lo iba a recoger Este café ya está cerrado Este año cuando le metamos bastante agua Y un poco de agua Y un poco de agua